Aquí está, aquí está, Tim, El Ciclón, Memes Mix, Página Minitequera, Producciones Star Music, Reynier Ramos, El Arte Gráfico. Gracias por ver el video. 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 DJ Pablo, desde Tucupido, Estado Huarico. Te traicionó, jugó contigo y falló, te hizo creer que era ando, si el corazón te rompió. Memes Mix. Y ahora estás sola, ya no te enamoras, te vas para la discoteca y la bailas toda. Y ahora busca, ahora busca una botella, todo se lo paga ella, soltera se ve más bella. Y ahora busca, ahora busca otra botella, todo se lo paga ella, soltera se ve tan más bella, la ven. Una mujer como ella nunca se conseguiría, le hicieron una mala jugada, la sangre fría. Y ahora su corazón es a prueba de bala, nadie la enamora, ahora tiene el papel de mala y solo perrea. A ningún bobo quiere conocer, ahora es la mala cambio de papel, la niña de ayer es toda una mujer, toda una mujer y perrea. Y ahora busca, ahora busca una botella, todo se lo paga ella, soltera se ve más bella, la ven. Y ahora busca, ahora busca otra botella, todo se lo paga ella, soltera se ve más bella, la ven. Antes eran corazones y emoji enamoradas, y ahora son diablitos, sabes que es una malvada. No la llames más nunca le digas nada, que eres una página que ya fuiste quemada. El ciclón. Porque solo perrea, ay, a ningún bobo quiere conocer, ahora es la mala cambio de papel, la niña de ayer es toda una mujer, toda una mujer y perrea. Ay, a ningún bobo quiere conocer, ahora es la mala cambio de papel, la niña de ayer es toda una mujer. Y ahora busca, ahora busca una botella, todo se lo paga ella, soltera se ve más bella, la ven. Y ahora busca, ahora busca otra botella, todo se lo paga ella, soltera se ve más bella, la ven. Dije, ya no piense en él, él la convirtió en alguien que ella no ve, no le va a tener amor y ser fiel, ese amor de Romeo ella quiere beber, y no. Ya no confía en nadie, no, hoy se ve bien pa' la calle, wow, el DJ que le ponga el demo, wow, 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 wow. Con Jaime ella quiere berriar, que ella ahí te lleva por niña, te va a ver un jo, mal, te quita que ella quiere rumbear, ya. Escuchando a esta botella, pa' el que la trataba mal, y qué fue, pues. Hoy se va a bailar, escuchando a aquí, de J Balvin y Nicki Young, y qué fue, pues. Ahora está soltera, escuchando el ritmo de Gary Jackie, y Luna se reveló, cambió el amor por sexo, wow. Ya tomó la decisión, ella no está patiando ni nada de eso, y se reveló, cambió el amor por sexo, wow. Ya tomó la decisión, ella no está patiando ni nada de eso, hoy es noche de sexo y ella cambió, wow. Y está sintiendo el calentón de mi mamá, un consumador, bailando más, y es que yo te le ponemos la onda. El DJ que no se escuche, lo repito una canción. Ella quiere que yo la roce, con botellos pa' que te lo goce, bebé. Ya tú pasaste la página, y si dame tu bella, con tu mensaje de la máquina, ah. Con Jaime ella quiere berriar, que ella ahí te lleva por niña, te va a ver un jo, mal, te quita que ella quiere rumbear. Escuchando a esta botella, pa' el que la trataba mal, y qué fue, pues. Hoy se va a bailar, escuchando a X, DJ Balvin y Nichiyang, y qué fue. Ahora te solteras, escuchando a Rimi, de la orilla, y se reveló, cambió el amor por sexo, wow. Ya tomó la decisión, ella no está patiando ni nada de eso, y se reveló, cambió el amor por sexo, wow. Ya tomó la decisión, ella no está patiando ni nada de eso, y se reveló. Esto suena candeloso. Brilla en los kiláteres, carremate, la baby mandó su ubicación, música pa'l yate, prendo un bate, la baby es loca con mi canción. Brilla, ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Comentándote, estos povos to tirando y tú pichándole. No le digas a esta mía que estoy dándote que, se me puso saco y está toquiándome. Aquí lo que se fue mi click, como un criminal, baby. Tú, que tú tú viste completo del Navy. Ese culpa es tuyo, te respeto. Ya tú no quieres un Raul, le quieres un AP. No es un falsero taco, eh. Ahora quiere 11 y no saco. Empecé los mentilos, baby. Y mueve ese culo, berraco. Así. Pégate. Pégate. Así. Déjate. Que estoy easy. No la pongas tan difícil, esto es easy. Esto es fácil. Pégate. Pégate. Así. Déjate. Que estoy easy. No la pongas tan difícil, esto es easy. Con la mejor música. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es que ella agita pero la motiva el dembow. Y si la llevo a besar. Yo sé que tú te vas a tremecer. Ok. Después me pedirás un poco más. Para que se te dice toda la piel. This is the remix. Hola. No sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Está mezclando. Está mezclando. DJ Pablo Santaella. Rose, Rose, Rose. Ella lo menea de pesito sin demora. Me encanta seducir esa provocadora. Cuando se suelta que la escuela descontrola. Hay que dejarle la pista para ella sola. Te rompe piezas después de las doce. Te gusta la maldad de Solose. Dale de espalda mami punto en pose. Y dame Rose, Rose. Te rompe piezas después de las doce. Te gusta la maldad de Solose. Dale de espalda mami punto en pose. Y dame Rose, y dame, y dame Rose. Dale de espalda mami, y dame Rose. Te gusta la maldad de Solose. Dale de espalda mami, y dame Rose, Rose, Rose. Ella lo menea, menea, Rose. Ella lo menea de pesito sin demora. Ella lo menea, menea, Rose. Hay que dejarle la pista para ella sola. Patrocinantes. El Ciclón. Recargado. Centro de copiado. Dominic. Stone. Music. Arte gráfico. Full publicidad. No te preocupes por el precio. Nosotros nos ajustamos a tu bolsillo. Reynier Ramos. El único creador. Aquí está. Gata. Venimos uno y se quedó el olor. De la verde me cortan tus perfumes. Pido un perreo pa' curar el dolor. Se pone de espalda y el culo me presume. Uye. Me veo posteado y me pego a la pared. Si me lo alzaste, espero que lo baje. Ya tengo chambiado, cuidado, no se dispare. Perreando. Terminamos bellaqueando. Tu gato estaba llamando. Y tú me estabas buscando y me encontraste. Perreando. Terminamos bellaqueando. Tu gato estaba llamando. Y tú me estabas buscando y me encontraste. Sígame, sígame. Que se mantó a decirte que. Que tiene bella agua que la pared. Manoteándote. Manoteándote. Rena, tú me encontraste adentro la disco. Me domina la nota, pero sigo invicto. La mano en la cintura agarrándote el listro. Yo no soy Instagram, mami, ando sin filtro. Sígame, sígame. Que se me antoja decirte que. Me tiene bella agua que la pared. Manoteándote. Yeah, yeah. Baby, apaga el cel y olvídate de él. Y que no se deje ver que te amenazó. Tú me vas a frontear con quien se ya se pegó también. No me digas que están bien porque te dejo. Pilamos y fumamos como hippie. Nos embalamos en una sábana de creepy. Se fue de mi casa sin el este. Te metí los goles como hippie. Peleando. Terminamos pegueando. Tú hasta estabas llamando. Y tú me estabas buscando. Y me encontraste. Activando sistema. Aquí está. DJ Pablo Santaella. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo. Quisiera confesarte que todavía tengo el video. Del bellaqueo. Pero en cuatro es que tú rompes. Todo tu pompe. Ese justi no te cabe en el jumper. Ya no hay otra. Tú mataste la compa. Pero de quién me corrompe. Porque en cuatro es que tú rompes. Y no me dejo llevar por su carita. Y pa joderla me gusta enviar emoji de perrito. Se come las pesas pa la colita. Pero soy el cardio que ella necesita. Rainier Ramos. Baby te siento mojadita entonces. Como el emoji de diablita. Ponte. De frente me gusta darte. Pero en cuatro es que tú rompes. Baby te siento mojadita entonces. Como un emoji de diablita. Ponte. De frente me gusta darte. Pero en cuatro es que tú rompes. Me lo besas mientras te agarro el pelo. De como hoy sientes que llegas al cielo. Siempre pidiendo más. Yo siempre te doy más. Y lo hacemos toda la noche. Trajo un trajecito que es sin broche. Pa' que más fácil yo se lo ponte. Ella sabe que yo soy el que la rompe. Que la rompe. Lo hacemos toda la noche. Trajo un trajecito que es sin broche. Pa' que más fácil yo se lo ponte. Ella sabe que yo soy el que la rompe. Que la rompe. Baby te siento mojadita entonces. Como el emoji de diablita. Ponte. De frente me gusta darte. Pero en cuatro es que tú rompes. Baby te siento mojadita entonces. Como el emoji de diablita. Ponte. De frente me gusta darte. Pero en cuatro es que tú rompes. Está mezclando DJ Pablo Santaella. El DJ que te hace vibrar. Si tu marido no te quiere. Dale pa' mi cama que ya te conviene. Esto se queda en cuatro paredes. La quimita que tenemos tú y yo. Pues nadie la quiere. En ciclón. Sube los niveles. Puedo notar en tus ojos lo que quieres. Un toque con otra no me sucede. El amor ya no. Yo lo voy a enamorar. Es que yo soy fiel a fallar. El amor me quedó mal. Dejo a mi ex pero tú acabas de llegar. De la quimita mi cama te hizo mojar. Lo hacemos otra vez. Y si tú quieres repetirlo. Cuido que vayas a decirlo. Yo también en vivo. Quieres sentirlo. Puede que pase si te ataque el ego. Y solo dime real que es lo que tú quieres. Sabes los números y conoce los niveles. Ya que te tapas me quiero que le llegues. Llevamos ya y quédate con la merced. Si tú solo besas me digan que te vas. Aunque yo sé que tengo un par de baby más. Somos amigos con la oportunidad. De que lo hagamos un par de veces más. Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo. No te estamos sabiendo que a solas no habrá control. Si tu almohada habrá y algún día confesará. Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos. A ti en el piso este ni toca solarte. No importemos no hay cama que nos aguante. Por tus gemidos hay que perdiste el sentido. Al igual que tus fluidos se llegan por todas partes. Me prefieres ser la intimidad. Pero me ejecuta habilidad. El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad. Controla la intensidad de tus gritos. Y las ganas de más y más y mucho más. Hasta mojar la sabana. Que te callas todo lo que pasa. En las madrugadas sin nadie sospecha. Que tú siempre que me hablas me pides que vaya. Que el sexo te acoge su camino. Ella no es sexo pero pelea si me ve con otra. Y yo me encontro si no tengo esa anécdota. Al frente de la gente no nos besamos la boca. Si alguien sospecha es que en tu cabeza se nota. La bellaquera hay que bajarla. De madrugada medio con llamarla. A mí que me apresa que era más regla que ella. Pa' que se quita y que trabaja. Le tiré, respondió la ubicación. Son míos que no me tala, me piden sin ropa. Me espero asesina, vamos a darte primero. Que estoy pa' cumplir tu tercero. Pa' bellaquear contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Aplicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Y después cada vuelco es un camino. Mike Tower, baby. This is the remix. Young Kings. Lunai. Lo, lo, Lunai. Mike Tower. Ozuna. David Music. Bridget Night. Dímelo, Nino. Pulsa como Candy. Te copo al Leone.